Música Bueno, mira Os voy a enseñar la comida de hoy Pasta con gambitas, verdurita Y un poco de... ¿cómo se dice? Y un poco de leche evaporada Esto está brutal Bueno, y queso también Bueno, mirad, aquí tenemos a Mario Quitando las cervecitas del lado de los arbolitos Porque como veis, ni se ven los árboles Y mirad el solecito que nos está haciendo ahora Yo a todo el día nublado Y a partir de mañana se supone que ya es verano Bueno, que ya hace tiempo de verano Esperemos ¿Qué haces? ¿Haces algo? ¿O no haces nada? Es poco acoso Es poco acoso, ¿no? Me dañarlo Básicamente Bueno, me tiras un poco del cable ¿Eh? Me tiras un poco del cable esto ahora Voy Un espacio Un espacio Buenas noches de miércoles Nos hemos venido a pasear Con mi sobrina pequeña y mi madre Y nos estamos cogiendo todas las flores que vemos Porque La pequeña quiere llevarle flores a su madre Así que nada Seguiremos paseando Y cogiendo flores Nos ha caído una tormenta de verano Nos ha caído una tormenta de verano No es igual Luna o así Pero bueno ¿Veis por ahí, no? No hace frío Pero Vea tormentica A este le da igual Esto no es verdad, Ivo Pero al otro no Tiene miedo Tu hermano de los truenos ¿Eh, gordi? Este a jugar todo el día Bueno, me voy a dar por aquí un postre Este es de cuando era yo pequeña Esto es lo que me decía mi madre Lleva adentro ciruela Y está hervido Y esto es lo que me probaba mi madre a mí De pequeña Brutal no Lo siguiente ¿Verdad? Yo sé que tú quieres Pero esto no es para ti Brutality Si pica, sí Luna, ¿estás a gusto? ¿Eh? 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 ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? ¿Mongola? No creo que dure mucho con el calor ¿Qué haces, bicho? Tira Ah, eso está bien Ahí, eso está bien Y tranquillo Ni yo meto con bañantes No Ahí en el pedestal Hombre, está puesta la sombra Oye Vale bien crepar, ¿eh? Cada uno es fácil Venga No Bueno, mirad el agua Tiene casi 35 graditos Así que nada Por ahí te cito Por allí el móvil Y me voy a bañar Esos dos están tomando el sol ya Luna por aquí Y yo primero me meto al agua En un baño No sé ¿Eh? Luna Bueno Como veis Alguien me está Incordiando Hasta No, o sea Le dejo en el patio Porque le gusta estar en el patio De vez en cuando Y oye No quiero venir Gordo Vamos, venga Vamos pa' casa Ven No quiere oyes No quiere Buenos días No buenos días No Buenas tardes De miércoles Amores ¿Cómo estáis? Bueno ¿Me volvemos a grabar? Voy a ir a comer Hoy voy a comer Pasta En salida de pasta Que hicimos ayer Ahora os la enseñé Para que la veáis Y nada Comemos Luego Tenemos que ir al gym Tengo que editar vlog Luego por la tarde Creo que vamos a ir Un rato a la finca Y creo un poco más por el día Ya nos ha de calor Que hemos tenido Nos ha empezado el verano Chicos En julio En plan calor de verano No sé Dos o tres días Nada más Mirad la pulsera Creo que se me está rompiendo Porque Se me abre todo el rato Ahora os enseño Y eso que llevamos Dos días con calor O tres Este es el tercer día De calor Lo que viene siendo calor De verano Que lleva siendo hora Pero bueno No voy a quejar Todo bien Todo en orden Y esos cuantos Esos son los planes Y más o menos Que tengo de hoy No sé si veis Pero el cierre Es un tanto curioso Y se me está abriendo Cada dos por tres Bueno mirad Por ahí mis manos De gym Que no son nada Femeninas La verdad Pero bueno Es lo que hay Tenemos unas hechas Que me las tengo que hacer Que mirad como las tengo ya O sea Esta semana que viene Como tarde tengo que hacer Más Pero no sé qué hacer Iremos viendo Y mi comida de hoy Enseña de pasta Con verdura Y también Proteína Riquísimo Y súper fresco Para el calor Nos vamos ahora Al gym Tenemos 31 graditos Creo 32 graditos Fuera Pero bueno Por lo menos El gym Ahí Está en la arena Delgado Ah sí No la he subido Por lo menos Tenemos Aero condicionado Al gym Así que Eso está muy bien Y nos vamos a entrenar A mí me ha tocado Espalda y bíceps ¿Qué te toca amor? Amor Le toca piernas Así que nada Vamos a darle Con ganas ¿A quién? Le vamos a mandar un mensaje Ah ok Buenos días de jueves Amores Bueno he salido Que tenía que hacer Algún recadillo Tempranito Y nada Ya me voy para casita Me voy a parar a trabajar No sé si salí a dar un paseo Luego he quedado con una amiga A tomar algo Así que nada Vamos a tener una mañana Entretenida La verdad No tengo mucho tiempo Para hacer muchas cosas Ahora por la mañana Pero bueno Por la tarde Creo que tenemos que salir A comprar un regalo Para una amiga Que este fin es su cumple Un día jatregadillo La verdad es que Estos últimos días No tengo así mucho tiempo Para hacer Muchas cosas Pero bueno Es lo que hay Nada Vamos a aprovechar este jueves Y eso Y cuando he que hacer así Muchos recados Y lo que sea Tengo que ir mucho tiempo andando Me gusta ponerme las zapas Aunque en verano Es verdad que Es unir siempre en chancla Son sandalias Pero bueno Y lo que hay Hoy es Bueno ya sí que sí me voy Que he quedado con mi amiga He estado trabajando un rato Me da tiempo a trabajar Y me voy Y creo que me está esperando Bueno no sé si ha llegado Porque no es donde está el whatsapp Y nada Así que eso Y otra cosa Que no sé cómo lo hago Que siempre me he dejado las gafas En el coche Y las gafas que tengo en casa Siempre se me olvidan Así que nada Otro día más Cristina sale para la calle Sin gafas Qué raro Aquí nos vamos viendo Como he tenido que hacer cosas Luego iremos a ver un rato A los perrillos Me quería bañar en la piscina Pero no tenía muchas ganas Tampoco Así que me he bañado Os iba a enseñar el helado Pero lo que queda es mi helado Buenísimo Chocolate negro por fuera Y chocolate por dentro Amo el chocolate Se nota ¿no? Jeje Bueno no me gusta tanto como antes Pero sí Los helados de choco Me gustan más O de coco ¿Qué cielo tenemos hoy? Divino Y a ver si cerramos la piscina Porque si no se va a quedar agua frío Amores No vamos a ir al gym El outfit ¿Listo? Pantalones El top negro Me encanta esta combinación de colores El iris con el negro Me quería poner el top blanco Pero dije Bah Mejor el negro Así que nada Veis Tengo el armario abierto Así que nada Vamos a entrenar Vamos a darle Al tren inferior Hoy viernes Que bueno Pues eso El fin de día Ya sabéis que Estamos ajetreados Y nada Vamos a por el último entrenamiento De la semana Amores Yo no sé si os ha pasado De esto que O no tenéis nada que hacer O tenéis 50.000 cosas que hacer Porque nosotros estamos ahora mismo Y mirad No me pueden apoyar en el asiento Porque Está O sea Está ardiendo Y eso Que lo que os decía Que o no tenemos nada que hacer O tenemos 50.000 cosas que hacer En 3 días 24 horas 24 Bueno Nos acaba de empezar el calor Chicos Llevamos 3 días De calor Así que nada No hago al gym Vamos a darle al tren inferior Yo ¿Qué vas a hacer hoy? Marino sabe Ahí me toca pierna Así que nada Vamos a darle Con ganas ¿La ves que tengo ganas de entrenar? ¿Listo? Bueno Yo aquí iba toda Como digo yo Toda motivada ¿No? Para entrenar pierna Y resulta Que no puedo entrenar pierna Básicamente Porque Están poniendo máquinas nuevas Cambiando las máquinas Que había Y con lo cual No puedo entrenar pierna Así que me hice Una rutina de hombros Y nada Oye Que remedio ¿Qué le pasó a esta nube? Es que parece Cualquier cosa Pues nada Divino al cielo Solo vine a comprar el regalo A nuestra amiga Que ya lo tenemos hecho Que a mí siempre me gusta Media vida Pensar en los regalos Porque no sé si a la persona Le va a gustar o no Porque mi gusto es muy sencillo Muy simple Y bueno En fin Pero bueno Lo mejor es que puedes guardar el ticket Y si no le gusta Pues oye Que venga Y se lo cambie Y ya está Si es que al final Es lo mejor Y nada Nos vamos ya al pantano Porque hemos quedado para comer Bueno Primero tenemos que ir a comprar hielos Y eso Porque el coche Y creo que tenía que haber salido antes Pero bueno Salgo por el otro lado Cerro medio Son 28 Cada que casi te compran un 4 Unos cumpleaños Feliz Sosfa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final voy a salir, voy a saludarlos y ya mañana vienen a comer. Pero bueno, como están aquí ya 3 minutos andando, digo pues me paso a verlos y saludarlos y eso. Así que nada, caminito a la hora de la noche. Buenas tardes, de hoy estamos hoy a martes, ¿no? Martes, no, es a la finca, que tenemos que hacer alguna cosita. Y nada, aquí me dice mi querido que me ha hecho una surprise. Te ha comprado algo, me ha pedido algo por Amazon porque digo, uy, has pedido algo de Amazon. Digo, me ha llegado el mensaje de que el video se ha entregado, que lo han dejado en un bufán. Y me dice, sí, te pido una sorpresa, o sea, tengo un regalo. Y digo, uy, un regalo. Y le he dicho que no voy a hacer más preguntas que sea surprise hasta el final. Entonces cuando llegue a casa ya, mira a ver qué es. ¿Qué es para que te lo que has hecho mal? Le he picado algo y... Sí, y le ha hecho un heridón que flipas. Te has apañado, papá. Por ti le tienes que dar pelupero. No, no se hace calor. ¿Eh? Sí. ¿Cómo se llama? Al rassil. Al rassil. Para que te dejo guapo. Qué calor. La piscina. ¿Te riegas con el agua? Sí. Me voy a hacerme las uñas. Y tenía un montón de tiempo porque la chica me cambió la cita esta mañana. La tenías de 14 y me la cambió al final a las 11 y media. Y digo, ah, vale, perfecto. Bueno, pues que me he puesto a hacer cosas por casa. Y digo, pero si me quedan 5 minutos. Y nada, he salido corriendo y nada, llego tarde. 2 minutos yo creo. Que voy a llegar tarde, pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué le voy a hacer? No me gusta, pero... Me he despistado tanto que al final, pues hoy es. Súper cómoda. Tardita. Y... Pobre moro. Y nada, arreglar esto que... Está ya... Bueno, como veis, lleva un mes. Un mes y poco. No, un mes yo creo que ya. Así que no vamos a arreglarlos porque están ya fatal. Las hechas, amores, no sé si se aprecia, pero tienen brillitos. Así que, oye, yo estoy contenta. Estoy feliz. Amo. Amo. Estoy con unas ojeras y no sé por qué. Bueno, sí, sé por qué. Porque estos días me he ido a la cama tarde. Me han venido mis primos y bueno, hemos estado hasta las tantas. He madrugado y demás. Y nada, he subido vídeo hoy. Me voy a poner a editar el siguiente vlog. Bueno, a editar, no. A organizar primero los vídeos que van a ir dentro del siguiente vlog. Voy a hacer como dos tipos de vídeos diferentes. Lo que estamos haciendo ahora, pues estamos haciendo unas cosas. Quiero ponerlas todos en un mismo vídeo. Entonces, ese lo veréis dentro de bastante tiempo. No lo vais a ver ahora. Y los vlogs normales, pues los veréis. Según los vayáis viviendo. Y nada, me voy a poner a tomar un té. Bueno, estoy tomando un té fresquito. Después me tomaré el colágeno mientras me desmaquillo y todo lo demás. Y nada, a dormir pronto hoy porque mañana hay que madrugar. Y no quiero dormirme a las 3 de la mañana, 4 de la mañana como a la noche. Porque anoche después de haber sido mis primos y demás. Pero si estuviera cenando aquí, me puse a recoger toda la cocina, por las vajillas. Bueno, en fin, que termine a las 4 de la noche. Y eso que tengo unas ojeras. No sé, creo que se aprecio con el maquillaje las ojeras que tengo. No lo sé, pero igual se ven. Y nada, que eso os cuento. Que me voy a poner a hacer cosas. Y mañana por la mañana madrugar. Que curva. He dicho que está más bien esto que nadie. El gordo hace calor, ¿verdad? Mi amor hace calor en casa, pero bueno. Y nada, me voy a poner por aquí. Pues las 11 y 18. Tecito fresquito por aquí. Y me voy a poner, lo que os digo. A mirar un poco el próximo vlog. Bueno, amores. Y os voy a enseñar por aquí el último vídeo. Luego a veces me deprimo. O sea, os prometo de verdad. Porque edito los vídeos con mucho amor. Y luego veo 5 horas, 12 visualizaciones. Y es como, en serio. O sea, como que a veces yo creo que esto es muy frustrante. Sobre todo para las personas que estamos empezando con esto. Que bueno, pues sabéis que no me he tomado lo suficientemente en serio. Pero bueno, esto es lo que hay. 5 horas, 12 visualizaciones. Este día en dos semanas, 190. Bueno, algo mejor. Este un poco mejor. Este un poquito mejor. Pero bueno, al final creo que todo es constancia en esta vida como todo. Y nada, oye, si no me queda de otra. Que esto es lo que hay. A echarle muchas ganas. De hecho, lo estoy haciendo, sabéis, porque me encanta hacerlo. Y yo os agradezco a todos los psicólogos de vosotros por verlos. Aunque sea por ver un cacho y no entero. Así que bueno, este es el último vídeo que he subido. Y nada. Vamos a editar un poquito el siguiente. Y a rezar de que esto vaya mejor.